Si hacen una suma del dinero anual que las múltiples religiones existentes de la Tierra, son miles diferentes, se llevan, o las novedades, o las bloques, o las regiones, digamos, o el Club del Verbo, otras organizaciones, son miles y cientos de miles de millones que se llevan por el negocio de la religión, la arqueología, la UNESCO, los redes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, ahí está el detalle, ¿sabes? Ahí. De que desbaratar todas estas organizaciones, diciendo, mire, todo lo que usted ha montado durante miles de años, es una mentira. Es verdad. Hay un creador. No hay miles de creadores diferentes, con diferentes formas y diferentes ideologías. No, no. Hay uno. Y por otra parte, también hay un rey. Se llama Jesucristo. El rey de reyes. ¿Dónde está José? En la Biblia está, ¿no? Me estoy diciendo la Biblia. No, no. Cuando entrara a la Tierra Prometida, en cada zona de la Tierra Prometida había reyes. Reyes fue a los restos. Pues, Monsef, por orden de Dios, Jehová, Dios, el Dios de Israel, dijo a los reyes de los que no estaban con ellos, pero sin ningún tipo de piedad. Digo, no, ya José enterró un montón de reyes y tal. Eliminarlos. Y un rey que no quería, Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera reyes. No, no queremos ser como la población de los filisteos de Israel y sus reyes. Digo, ese rey, le dijo Dios por medio del profeta Samuel, ese rey que queréis, ¿por vosotros queréis un rey? Porque le dijo Samuel a Dios, mira, Samuel era un común juez, ¿no? Un siervo de Dios. Pero dice que era un rey como las naciones. Dice, mira lo que han hecho los reyes. Adoran, asesinato a sus niños, adorar, adoración satánica, robarles todo, vivir como dioses, explotar a la gente, mandarlos a la guerra entre reyes, duelos para conquistar entre... O sea, lo han hecho de la fe, ¿no? ¿Eso es lo que queréis? Y dice Samuel, mira Dios, no me quieren abrir. ¿Quieren un rey? No, no, no. Le digo, Dios, no, 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 no te quieras decir. No me quieren abrir, porque yo te he mandado aquí. La realidad es un rey. Mira, el primer rey, Samuel, y ya arruinó al pueblo de Israel. Además Dios lo dijo, o va a arruinar los reyes, o van a masacrar, o va a llevar a guerra, va a dividir el país, y va a ser peor que los dos sodomitas. Y así fue. Al final Dios tuvo que esparcir a los realistas varias veces por todo el mundo y a quemar el templo y a acabar con ellos. ¿Qué hay detrás de los gigantes? ¿Ustedes se imaginan abrir rocas? Y las hay a miles, lo saben, ¿eh? O por qué cosa. Porque hay muchas de las cristales, de las catedrales, de los monasterios, hay rocas que las adoran. Hasta los dórmenes para el iglesia son sagrados. Y le hacen rindos. Muchas capillas y monasterios se han hecho sobre dórmenes. Y debajo de cada catedral hay dórmenes. En la crista. Casualidad, ¿verdad? O que los han montado después, no, no, estaban ahí. Y luego la catedral, para dar culto al dórmen, una catedral, un monasterio, una iglesia medieval. Ese es el problema, de fondo. Revelar la verdad. Revelar que no hay evolución. Que no hay miles de dioses diferentes que se reparten en el cielo, en parcelitas, ¿no? Que no hay, no hay, no hay, no hay... Hombre monos. Edad de hierro. Edad de bronce. Edad de hielo. No, no, no. No ha habido ninguna edad de nada. ¿Ustedes se imaginan? Miles de años de hielo, toda la tierra hilada. Y la gente, los animales, ya saben, no, no. Pues debajo del hielo, ¿no? Y los hombres se escondían en cuevas miles de años, en helados de frío, sin luz, sin agua, sin calor. Hasta que se fuera miles de años con el hielo y ya salía. O sea, ¿en qué mente cae eso? Bueno, sacar gigante en todo caso va a ser el primer punto a realizar, con la ayuda de Dios. Yo conozco zonas en España y luego también en todo el mundo, claro, con código de barra. De hace mil años, hay un código. Son líneas, pinturas en la roja, tal, 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 tal. Diferente formato, diferente largura, depende del gigante que hay dentro. A un tonis. Para mí, de niño y yo ya se ven en el estado de los gigantes. Yo lo sabía de niño. Con Dios y muchas cosas más. Y a cobrar, con la realidad, con la realidad, es niño. Gracias a Dios. Un talento. Un don. Pero luego, comprendí y llego a comprender que hay demasiados intereses creados. Y aquí, que el mundo siga así. Que el mundo siga cobrando y el mono, el hombre, la evolución. Y cada uno su Dios, su religión. Y cada uno su política y sus reyes. Cada uno su reyes. O sea, tipo Canaan. Y tipo Israel. Como terminó Israel. El clavo común y el templo de Mar. Estamos en el tiempo de una gran liberación. De la raza humana. Y hay que sacar los gigantes. Y hay que sacar el arco de la alianza que está en España. Yo la conozco. Y hay que sacar la corda de Escoli. La mesa de Salomón. Para eso se llama los crímenes de la moneda. Y el robot de la corda. Hay que sacar una nave de Salomón. En un lugar de España conocido por Dios. El arco de la moneda. El arco de la moneda. El arco de la moneda en España en España en Tarsis. Se llamaba entonces España en Tarsis. Y el arco de la moneda. Y el arco de la moneda. Para volar por todo el mundo. Y de todo el mundo se casó con 300 reinas. Y tuvo mil mujeres. Y 300 princesas. O sea. De cada país que iba. Se casaba una mujer. Conquistó el mundo. Volando hacia toda la tierra. Y decía. Que 300 reyes vinieron a ver a Salomón. Sus heredores. Por el planeta. Los trajo de una nave voladora. Eso la arqueología ni mención. De hecho la arqueología dice. No nosotros no creemos Dios ni nada. No la evolución. El hombre mono. Y sale mostró. Y es patente. Que no hay ni el más rasgo de evolución que nada. Lo que sí dice la Biblia. Es una creación maravillosa. Pero también dice la Biblia. Que hubo una invasión de millones de años. Con ángeles caídos o demonios. Que tuvieron fin antes. Por mezcla de hombres. De mujeres. Perdón. Con ángeles caídos. Ángeles de la oscuridad. O demonios. Y tuvieron un ser finantesco. Y vamos. Creciente. Sobitalamente. Por culpa de eso estuvo que venía en mi lugar. Si no. Acabaron con la tierra. Acabaron con todo. Y todo es radiactivo. Además de las operaciones que hicieron los ángeles. En experimentos. Conocerán la verdad. Y la verdad no es libertad. Dijo su virtud. Amén.